...y mañana hasta mañana y enseguida es un de los dos, ahora firmame... ...y mañana hasta mañana... ...y 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 mañana... ...creo que por características el rival que nos venía muy bien... y creo que lo hemos aprovechado creo que ha dado muchas oportunidades de poder correr, de ser muy vertical de robar y transitar también en valor te defen muy alto y muy agresivo te obligan a ir hacia adelante pero es que claro, hay muchos espacios y Guillermo, Gené, Una es que todos son muy rápidos y bueno, creo que desde ahí hemos crecido y lo hemos hecho bien